Bueno, como siempre, Joel Aguilera, laboratorista clínico de López Mateos. El video va dirigido para la siguiente persona. Después saco su foto, que me negó un trago en la fiesta del viernes del hospital Adolfo López Mateos. Yo me pregunto, ¿acaso ese cabrón no sabe que hay una partida por parte del sindicato para hacer esas fiestas? Que él no es dueño de lo que nos dieron de comer, de beber y demás. Ni siquiera de lo que se rentó por parte del sindicato del IMSS. ¿No lo sabes, mijo? Pues yo creo que cuando nos veamos te lo vas a enterar. Y agua sindicato porque sección 39. ¿Qué onda con quién te juntas? No sabe ni siquiera las condiciones generales de trabajo. Como vuelvo a repetir, la partida que se da para hacer la fiesta de nosotros los trabajadores. ¿Nos invitan para eso? ¿Para humillarnos? ¿Con una persona de ese tipo? ¿De esa calaña? ¿De correrme? Oye, Joel, vete de aquí. Y lo tengo grabado. Bueno, pues bueno, nada más les mando la foto, el video, después va. Y espero que la hagan entender al compañero. Que si yo pedía una botella de tequila, era porque yo la pago. Porque como todos nosotros somos sindicalizados, pues nos quitan otra cuota sindical. Y aparte, como lo dije, hay una partida de dinero que la pone el sindicato nacional para cada sección sindical. ¿O estoy mal? Ustedes díganme.